Federico Gutiérrez arremete contra Petro por derogación de decreto. Por el bien del país, reconsidere esa equivocada decisión. A Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, no le cayó bien el documento que se dio a conocer este sábado 9 de diciembre, con el cual se deroga el decreto 1844 de 2018, mediante el cual se le habían dado facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos y el que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias psicoactivas. El también excandidato presidencial señaló que con esta decisión Gustavo Petro le hace un gran daño a la sociedad colombiana, prohibiendo que la policía impida la venta de drogas ilícitas en las calles, lo cual considero una especie de legalización del microtráfico. Por cuenta de esta decisión irresponsable, los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico, de la violencia urbana, del crimen general y de la destrucción de más familias por cuenta de este delito", puntualizó el dirigente político. Además, afirmó que no entiende que día tras día muchas decisiones presidenciales están dirigidas a despejar el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos. Le pido al presidente Petro que por el bien del país le considere esa equivocada decisión. Le entrega a nuestros hijos a los peores criminales. Deja a las familias colombianas en total desprotección.